Hoy es miércoles de invitades y hoy tenemos una invitada que hace tiempo que yo quería que venga pero el otro día le di una crónica bárbara donde casi que estaba como en una especie de despedida le podemos poner casi la musiquita de las dance y entonces dijimos tiene que venir Vicky de Masi, un aplauso para ella antes que se termine de retirar, no del periodismo Vicky sino de la cobertura de la libertad avanza en general, de la campaña en particular Bueno, hola primero, ¿cómo andan? Gracias por estar acá No, gracias a ustedes por la invitación Bueno, di por terminada mi cobertura del día a día, minuto a minuto de la libertad avanza para el diario AR pero en realidad porque llegué a la libertad avanza en una especie de che, me parece que puede pasar algo, esto en marzo más o menos ¿Qué vamos a hacer con la cobertura de la campaña electoral en un año marcadamente electoral? Nosotros en el diario AR somos una redacción pequeña Pablo Ibáñez cubre oficialismo Mauri Caminos cubría lo que conocimos hasta hace unas semanas como Juntos por el Cambio Te corrijo una cosita, me parece que Ibáñez cubre peronismo que ya no será oficialismo, va y bien en realidad, ¿no? Sí, bueno, lo dijiste Hay que ver qué dice Pablo Ibáñez Debería haberle preguntado cómo se autopercibe él Sí, bueno, igual es jugador de toda la cancha un poco Total, sí, totalmente Bueno, y yo soy medio un médico rural, viste, que quiero curar todo con paracetamol y ahí fui y dije, bueno, yo cubro la libertad avanza Que estaba sin cubrir Claro, era, digamos, un contenido que estaba, digamos, no marginal no marginal porque lo teníamos en agenda pero nos parecía que en una competencia, en una presidencial había que darle la cobertura que tendría cualquier otro partido con chances de ser gobierno Entonces, bueno, ahí me embarqué Sí, y la viste Porque bueno, pasó lo que no queríamos que sucediera Bueno, pero además hay algo interesante, Vicky que vos no eras una periodista de cada política No, no Agarraste algo que, y también desde una perspectiva, me parece a mí que tenía que ver con algo más, llamémosle periodismo de sociedad Sí, antropológico Claro No sé, no quiero que se ofenda ningún cientista social No, no, pero que hay algo que hay que mirar ahí justamente Sí, yo lo que hice fue aprovechar toda esa inexperiencia a favor del laburo, digamos como poner en práctica todas esas herramientas que tienen que ver con la escucha y con la observación y ir a conocer a sus votantes y a muchos de sus referentes con una curiosidad muy genuina De repente, bueno, están entre nosotros, ¿no? Entonces Y han ganado Sí, y ganaron, y ganaron por una cantidad de votos fenomenal Entonces, bueno, nunca creí que fueran un fenómeno barrial Así que encare esa cobertura y ahora lo que me interesa contar es cómo va a rebotar cómo va a impactar en nuestra vida cotidiana la propuesta de la libertad avanza Esa filosofía, ¿no? Como esa propuesta de sociedad Pero dejémoslo para dentro de un ratito porque me parece obviamente que lo más interesante porque es lo que se viene y me parece que además vos tenés un montón de claves que nosotros no tenemos por haberlos visto de cerca Si bien yo, los chicos son testigos, yo sí le tenía mucho miedo al fenómeno Viste que hay algunos periodistas que de verdad son muy cracks, analistas políticos pero que fue una sorpresa absoluta Yo decía, esta era mi metáfora Hay un monstruo detrás de la cortina Yo no decía, va a ganar Javier Milei Pero decía, hay un monstruo detrás de la cortina Feo Hay un monstruo detrás de la cortina y eso, sí, es un monstruo Feo Bueno, y después eso fue lo que pasó cuando en Las Paso, ¿no? Corrimos la cortina y ahí estaba Después se dio una pelea que se terminó por perder También quiero decir que Vos decís en una crónica, que es la última que escribiste, muy larga Que es además muy subjetiva de lo que fue tu cobertura Que la libertad avanza hacia gobierno es una tragedia Sí Además de, digo, vos te acercaste, te acercaste del humano Los viste de cerca, viste personas de carne y hueso Incluso personas que no son horribles Y sin embargo es una tragedia ¿Por qué? Mira, yo veo dos patas en esto que ganó Que es un gran frente que no alcanza una sola palabra para definirlo Veo una parte que es puramente económica Hoy el presidente electo acaba de decir que lo que se viene es una estanflación O sea, precios más altos y más desempleo Nos dijo además que vamos a sufrir porque se vienen meses bravos Y después veo otra pata que es la de seguridad que propone Villarruel Más allá de que estén viendo si pierde poder, si gana poder El discurso de mano dura Claro, pero el discurso de mano dura es de Villarruel Aparte está Bullrich también Y no se habla mucho Pero la figura de Jorge Macri también es muy diferente a la de Larreta Como la pata en la ciudad Que es donde se dan la mayoría de las manifestaciones Sí, donde puede haber, sí, totalmente Y además Waldo Wolf es el que estaría encargado de la seguridad en la ciudad Sí, bueno, hay que ver cómo Entonces decías, tenés estas dos Sí, tenemos la pata económica y la pata de la seguridad Entonces en lo que venía viendo en estos meses Es, bueno, qué estilo de vida nos propone el signo que va a gobernar oficialmente A partir del 10 de diciembre Y ahí lo que puedo ver es una idea de individuos atomizados Que tienen que salir a competir todos los días Para comprar o vender productos o servicios El planteo es el de una vida mercado Y que además tiene que ver con Ok, cuál es tu idea de éxito Tiene que ver con el posicionamiento social Tiene que ver con el consumo Bueno, cuánto es suficiente En esta idea de Tengo que salir a comprar o a vender productos y servicios Y eso implica que yo tenga una actitud competitiva Estamos agotados O sea, no podemos salir además ahora En medio de esta crisis y el panorama que se plantea A competir por lo que somos Porque acá estamos hablando de cuestiones identitarias Esto que ganó nos obliga a reprogramarnos Por eso digo que es una tragedia, ¿no? Tenemos que empezar a pensar diferente La captura del tiempo también Al mismo tiempo te digo esto, viste que pensaba en lo que vos decís Como esta es la propuesta de sociedad que ellos tienen Muy individualista donde salimos a competir Ayer hacíamos una nota con el Pitu Que era con el cura del barrio Pitu Y la compañera de la Casa Pueblo Que es una casa que atiende chicos con situaciones de acciones Y al mismo tiempo, y lo que dijo la Debo, la mujer de Pitu Cuando vio, en el momento en el que vio el triunfo de mi ley Fue, uy, lo que voy a tener que cocinar ahora Claro Entonces también vemos que hay sectores que dicen Uy, la supervivencia va a ser reforzar sobre todos los lazos sociales Sí Que es todo lo contrario a la propuesta que viene de la Libertad Avanza Exacto, porque a esa cuestión económica Y que ustedes reafirman con esto Está toda la cuestión de seguridad que es Que no te maten en el camino O tener con qué defenderte Porque si algo no puede desmentir la Libertad Avanza Es que dentro de su plataforma electoral La propuesta es desregular el uso civil de armas de fuego Entonces hay toda una cuestión que hace a nuestra vida en sociedad Que está absolutamente anulada en la propuesta de gobierno Que tiene que ver con los vínculos Que tiene que ver con el ocio Que tiene que ver con lo creativo Que tiene que ver con el arte Que también hace a nuestro día a día Entonces esa línea de Para mí que haya ganado la Libertad Avanza Es una tragedia Trasciende la cuestión periodística Yo ahí estoy hablando como una ciudadana Diciendo, che, esto que ganó A mí me obliga a reprogramarme Obliga a que mi entorno se reprograme Y lo que me pasa es que me da susto Eso es lo que quise decir Sí, igual ya te digo Para mí hay que pelear Tampoco es una gran novedad En tanto el liberalismo No digamos los libertarios y esta cosa nueva El liberalismo siempre es lo que viene a proponer Es al individuo como el centro Y la ruptura de los lazos sociales El discurso de Macri tiene que ver con la militocracia Y lo que sucede al final Es que la respuesta a las políticas Que terminan empobreciéndonos Es al final la recreación de una comunidad Sí, totalmente Así que ya veremos Qué es lo que pasa con eso Ya veremos qué es lo que pasa con esa propuesta Porque bueno Me acuerdo cuando vos viniste acá A Después de la Tormenta Después de... Fue después del triunfo de las PASO Sí, después del 13 de agosto Shock cívico Shock total Sí, total Viniste el 14 de agosto Sí, el 14 de agosto Contaba la experiencia de Ariel Mamani Sí De un señor que en la Villa 31 Se puso un bar que terminó siendo una especie de básica Ese es Héctor Espinosa Sí, Eugenio Ariel Mamani es otra nota que hice en 2021 Ah, tenés razón Tenés razón Ariel Mamani es el joven Exacto Héctor Espinosa entonces era Que se puso un bar en la 31 Que hizo durante la pandemia, ¿no? Y esto me parece que es clave también Que empezó a ser las veces del lugar de encuentro Entonces ahí yo veía que había prácticas Que son parecidas al final A las formas de hacer política Que nosotros conocemos Tradicionales Totalmente Un lugar Y verse Sí Las plazas también Entonces ¿La clave está en TikTok O la clave estuvo en los lugares De los Héctor? Bueno ¿Redes sociales? Que es lo que todos venimos diciendo No, acá lo que pasó fue TikTok Fue que las redes Fue que WhatsApp No sé qué O se encontraron Bueno, pasaron las dos cosas Pero Acá viene la serie de peros Me parece que Lo que pasa es que no es solamente La libertad avanza Sino una gran cantidad de gente Que no es lo mismo que usuarios Que sí se juntaban Se juntaban al pie del obelisco Digo, en las marchas anticuarentena Se juntaban en los chats De los streaming en YouTube Se juntaban en foros Y se juntaban en asados Y en partidos de fútbol O sea, había una traslación De esa vida online Que pasaba al espacio De la realidad Al espacio físico Eso sucede también En otras prácticas Militantes O sea, sucede Que vos estás conectado En Twitter Y después te ves En una reunión de amigos Y charlas de política Ahora Lo que hubo En estos espacios Alineados Más a ideas De derecha Es una Militancia Súper Hiper Activa En redes sociales Entonces El recorrido Que tuvieron Antes de las PASO El territorio Que caminaron Virtual Ya estaba súper explorado Desde antes Antes que lo viéramos Exactamente Porque además Va por otro camino Y esto es lo que a mí me parece Que es Tan peligroso Que tiene que ver Con el algoritmo Sí, totalmente Y yo lo quería hablar con vos Porque también me parece interesante Vicky se creó Su usuario libertario Tenía Para ver ese camino Como para subirte a esa autopista Y a ver qué hay Sí, creé mi usuario libertario Que no es el arroba Que usaba Que desactivé El domingo a la noche Entre otras cosas Que hice Para darle un cierre A mi cobertura Fue una experiencia Demoledora Demoledora Yo llegué a lugares Emocionales Y no estoy exagerando Que pensé Que no iba a volver Porque A ver Mi amiga Nathalie Sheckman Periodista La adoro Me había comentado La experiencia De una periodista En los Estados Unidos Que para esquivar Su algoritmo personal Activó unas líneas De teléfono Para seguir la campaña En redes De las presidenciales De ese país Yo tomé esa idea Activé una línea De teléfono también Y me creé ¿Tú te has que poner Otro teléfono Para poder entrar A otro algoritmo? Claro, o sea Me saqué una línea nueva O sea, no basta con hacerte Otra cuenta de Twitter No, no, no Porque está todo Interferido No es firme Ay, santo Dios No es que te haces Otra cuenta de Twitter Y pones Me gusta mi ley No, nada acá Nada en este teléfono Otro teléfono Otra línea de teléfono Con otra foto Con otra O sea Nada de mi algoritmo De las cosas Que este grandió Esta Matrix Que detecta Qué te gusta Qué no te gusta Con quién conversás O sea Yo no quería Que nada de mi Vida real Personal Profesional Interviniera En este usuario Mi usuario libertario Que había creado Bueno, entonces ¿Se puede saber Cómo te llamabas? No No, porque este Me divertí un poco Sí, a mí también Me divertiría contarlo Pero este usuario Interactuaba mucho Porque Fátima Flores O sea Tuve que Claro Asumir Una voz que no tengo Por eso digo Llegué a unos lugares ¿Hablaste con Fátima? No, con Fátima nunca hablé Ah, no, no Pensé que tenía Fátima en términos de interpretación Claro, o sea Tenía que interpretar Alguien Pero justo como hablaste De la primera dama Pero siempre fue escrito Sí Siempre fue escrito Sí, sí Siempre fue escrito Interactuaba No, pero aparte No hace falta Porque una de las cosas Que detecté Es el uso y abuso De la inteligencia artificial Con lo cual No importaba Quién fuera yo En la realidad Sí Bueno, me imagino Las fakes Que no son una novedad Tampoco Pero lo de la inteligencia artificial ¿Qué veías, por ejemplo? Bueno Fotos intervenidas Bueno El leoncito Y ahora El leoncito De peluche Con el patito Es producto de la inteligencia Bueno, está bien Pero es una ilustración Pero vos veías algo falso Como verlo a masa Decir algo que no dijo No, pero veía Por ejemplo A Miley Editado en videos Con argumentos Muchísimo mejores A los que yo había visto Horas atrás Que los que él tiene En la vida real Claro Entonces se presentaba Un candidato Con un discurso Súper sólido Con argumentos Cerradísimos Y una persona Sobre todo Centrada El Miley Moderado Es el último Tramo de campaña Pero Para las PASO Y de las PASO A las generales Miley Era un tipo Con un discurso Encendidísimo Pero pará En tu perfil libertario En esa burbuja No estaba loco Aparecía exacerbado Otra Porque también Lo que se discutía Era Che, ojo A mí me lo decían muchos No le digas loco Porque le hace bien Mostrarlo como loco Y eso a mí me parece Que todavía Tiene que estar en discusión El activo De mi ley En mi usuario libertario Era justamente Consumirlo Como entretenimiento También O sea Ahí hay un voto Que es interesante Que quizás No está tan afiliado A sus propuestas De gobierno Sino Al efecto Que Javier Milei Genera En las personas Entonces Hay mucha gente Seguramente Es una interpretación Que hago Que más que un candidato A presidente Lo que ve Es un tipo enojado Con el que se siente Identificado Hay otra cosa Que propician Las redes sociales Que es el del disfraz O sea Hay todo un costado En la libertad Al ligado al cosplay Que es una cultura En sí misma Muy interesante Que tiene que ver ¿Me estás hablando Metafórico? No, no Te estoy hablando De disfraces Lilia es Sí, bueno Pero pensé Que lo de Lilia Era un hobby de Lilia No, no Hay toda una cultura Cosplay De hecho Está la Comic Con Que se hace Reúne muchísima gente Hay Bueno Los juegos de rol Está bien Pero yo ya sé La existencia de eso Pero ¿Cuál es el vínculo Con el libertarismo? Que vos podés Ser lo que quieras En esas redes sociales Y derramar Tu discurso de odio Independientemente De que seas una persona Amable en tu trabajo En tu oficina Como un second life Claro Es como un avatar Es un anonimato Claro El anonimato La gratuidad Es re gratis Acá Lo sabemos No, no Lo sé muy bien Bueno No te tengo que explicar Pasaste un domingo complicado Sí, no Llevo una vida Bueno Y al mismo tiempo No produce un efecto De pensar que bueno Estoy votando un personaje Pero atrás hay una persona Como algo que Que te trae cierta tranquilidad También Como que Como que la gente De alguna manera Percibe ese juego De que hay un disfraz Pero atrás hay una persona Y Bueno Esa puede explicarse En esa idea De no Pero lo que dice No lo va a hacer Porque lo Porque lo está diciendo Es como Algo Algún acting Claro Es la parte performática Que a mí me encanta Pero también entiendo Que hay otra Es loco eso Estamos hablando con Victoria Además Y ella No te termine de presentar Nunca formalmente Periodista Redactora del diario AR Coordina el espacio De capacitación Y debate periodístico El movimiento Fue Cubrió A la libertad avanza Incluso No tanto O sea Si por supuesto La campaña En términos formales Pero sobre todo También nos interesa Esta cobertura Más antropológica De haber ido Directamente A pensar Y hablar Con el votante Emilei Bueno Vos viste Que había algo Que surgía En pandemia Y esto es algo Que también Nosotros venimos Machacando mucho Y advirtiéndose Totalmente Empezó a pasar En pandemia Si yo creo También que Parte de mi cobertura Arrancó ahí En el confinamiento Yo en ese momento Trabajaba en Clarín Y estaba haciendo Home office Que digamos Hacer periodismo Y home office Es como decir Agua seca Estaba absolutamente Perdida Pero bueno Era lo que había Estoy en mi casa Tengo que ver Que es lo que pasa Desde acá Si lo que pasa Es que cuando vos Retirás a la gente Del espacio público Hacer periodismo Es muy difícil Porque no pasa nada Entonces que hice Empecé a ver Canales de Bueno lo que ahora Se define como Libertad Agustín Laje Me miré todo Si fa que fuerte Como hiciste Si porque hay algo Adictivo Esto también Yo quiero como Ponerlo sobre Yo sé que es temprano Para hacer análisis Y yo no estoy para eso Yo soy periodista De gráfica Pero hay algo Que tiene que ver Con la recirculación De argumentos falsos De las mentiras Con datos De las fakes Que tiene que ver Con algo adictivo Con algo del consumo Por eso vuelvo a esa palabra No podía parar De mirar a Bueno a Lilia Tejiendo Cociendo Pasando sus Trajes Por la máquina De coser Digamos Todas esas cosas Y lo que veía Era Bueno nosotros Yo estaba abrazada A la norma Digamos Nos habían dicho Quédate en casa Y la estábamos Bancando como podíamos Y había mucha gente Que no No quería hacer eso No No Y ahí es cuando Se resignifica Para mí La palabra libertad Que es una palabra Que podemos Vos la usás Vos la usás Yo la uso Ellos se la apropiaron Y la resignificaron Entonces ahí Pasaron del mundo Online Al offline Empezaron a juntarse Bueno en el bar De Héctor Por ejemplo Iba Santiago Ría Que es el Documentalista personal El director de la película El director de la película Sí Es muy interesante Lo que hace Santiago Porque él Él dio con el tono De la libertad avanza Después podemos opinar Sobre su producción No vi la película ¿Ustedes la vieron? Si la tenés que ver Si la tenés que ver Yo fui el estreno Que para mí ahí arranca La campaña de la libertad avanza El documental dura dos horas Es espectacular Y es muy sobre Milley Sí Es Javier Milley La revolución liberal Para vos ¿Qué te reveló el documental? Vos me decís La tenés que ver Como diciendo acá Esto vos lo tenés que saber Es su propio relato Es unidireccional Pero no de Santiago De Milley Sí Más o menos Sí Sí Porque por ahí Escuché que estaba mucho El propio Sí De hecho Era más largo Que dos horas Y cuando hubo que editar Santiago tuvo que sacarse Porque se llevaba mucho Tiempo de la peli Sí Pero bueno Santiago qué sé yo Le puso el cuerpo También a toda la campaña Estuvo atrás de Milley Con una cámara en la mano En todos lados Y el tipo dio con el tono ¿Por qué? Me parece interesante Primero me parece interesante Ver Pandenomics Porque es Digamos Oría hace El documental Del libro de Milley Que sale en 2020 En 2021 Estábamos medio saliendo De la pandemia Sale este documental O sea Hicieron un documental En pandemia Sí ¿Ok? En un galpón Con gente Aparece Karina Milley Con unas alitas Aparece Bueno Javier Milley Diciendo Somos una raza superior Y rompiendo La maqueta De un banco central Esto Lo que hicieron en campaña Lo que dijeron en campaña Lo decían en Pandenomics En 2021 Y después aparece Este documental De Santiago García Javier Milley La revolución liberal Que a mí me parece fascinante Y no lo digo irónicamente Sí, sí Porque se cuentan a sí mismos Y entonces Cuando vos estás haciendo Un laburo de observación Además de periodístico Está buenísimo Ver cómo El otro se cuenta a sí mismo No, claro, claro Era como la serie de Luis Miguel Que por eso nos gustaba Totalmente Bueno, entonces eso Ya no me acuerdo De cuál era la pregunta Disparadora De esta situación Yo tampoco Estábamos hablando De la pandemia Sobre todo De la pandemia De la pandemia Y cómo la pandemia Fue ahí el Sí Porque además Digo, me parece importante Que entendamos Que la pandemia Es parte del diagnóstico Porque esto nos explica Un poco Por qué hay nuevas derechas En todo el mundo Totalmente Porque hay mucha gente Que te dice Y 140% de inflación Y, pero Sí No es la única explicación Evidentemente no Evidentemente Como en otros países Pudieron frenar la derecha Porque por ahí tenían Un contexto más ordenado Nuestro contexto No ayudó No Y, pero Javier Milen Sí Sí A mí Digamos Lo que me cuesta Un poco No, no Ya no me cuesta No, ya esa es una sensación De la semana pasada Lo que quiero intentar Seguir entendiendo Ahí vale El gerundio Es ¿Por qué A pesar de De propuestas Que van en contra De nuestra vida cotidiana Muchísima gente Confió Su voto A la libertad Avanza Hablamos mucho De las mujeres ¿No? Del voto femenino Que No solo cualitativamente Cuantitativamente Las mujeres Somos más Y bueno Evidentemente Muchas mujeres Votaron a la libertad Avanza Menos en proporción Que los varones Y me parece que Evidentemente Muchas mujeres votaron Pero por lo que Vos pudiste ver En los actos En la militancia Hay menos mujeres Hay menos mujeres Pero las mujeres Tienen una presencia Sí Impresionante Ahí hay otra Bueno Empezando por Karina ¿No? Sí Empezando por Karina Sí Y por Villarruel También Sí Y por muchas otras Mujeres que forman Parte de la libertad Avanza Y que tienen Tienen mucha voz Y mucha presencia Y también mucha presencia En redes Y también ahí hay un abuso De la inteligencia artificial Impresionante Y de ese Photoshop Que usan Esas aplicaciones Para editar imágenes Es muy interesante Cómo se construyen Para afuera Esas mujeres Y bueno Algo pasó ahí Son preguntas Del presente Sí Pero que Las respuestas No aparecen ahora Hay que dejar pasar Un tiempito ¿Cómo viste la conexión De todas estas ideas Que tienen que ver Con la economía Con el capitalismo Con dejarme trabajar Y por ahí esto Hay una cosa ahí De individualismo Respecto de eso Y más que Evidentemente Muchos de estos jóvenes También siempre Bancaron Con Justo mencionabas A Villarruel Con todas las ideas Que tienen que ver Con la historia De nuestro país también Y conservadoras De Villarruel ¿Se fueron agregando O ya van Como naturalmente De la mano? ¿Cómo notaste eso? ¿En cómo se fue Cultivando todo esto? Te respondo con una historia De vida Que es una nota Que vimos en el diario ARK Que es la de Cristian Legendre Cristian es el hijo De una persona Que murió Durante los saqueos De diciembre De 2001 Y Cristian es Votante de mi ley Un votante convencido Cristian tenía Dos meses Cuando su padre Muere En medio de un saqueo Su papá No estaba saqueando El supermercado De Moreno Donde ellos Vivían en ese momento Sino que había Advertido Que alguien estaba Con un arma Esa advertencia Le valió Dos disparos Que lo mataron Y a mí me parecía Impresionante Que Cristian Que creció Con esa historia Encima Hoy Se decidiera Por mi ley Y había dos cuestiones Que definían su voto Por un lado Un pibe De 20 21 años Que se levantaba A las 6 menos Cuarto de la mañana Tenía que tomar Un colectivo Y un tren Para llegar a Capital Estaba trabajando Empleado En una distribuidora Cerca de Plaza de Mayo O sea Moreno Plaza de Mayo Después cortaba Iba a estudiar O iba a entrenar Y se hacía el viaje De vuelta Y él lo que decía Es Bueno Yo cuando estoy Esperando el colectivo A la madrugada Para ir a laburar Yo tengo miedo O te decía Che Si me roban El celular Me matan Tengo que laburar 6 meses Exactamente Viste Yo decía Pero algo de tu historia La mamá Empleada municipal Y Cristian Le trataba De convencer Hubo mucha Militancia doméstica De hijos A padres Totalmente A madres y padres Entonces Cristian Intentaba Convencer A su mamá De que El voto Que no fuera A la libertad Avanza Era un voto En contra De su vida Porque ella Era empleada municipal Y la plata No le alcanzaba No le alcanzaba Mucha gente Pero además Lo que Cristian Quería Era un cambio Radical En su vida Que es una idea También muy de Instagram Viste que Se habla mucho De profundizar El trauma Que es como Que tienen Bueno Vienen 6 meses De sufrimiento Pero cuando salgas Somos Miami Exactamente Bueno Entonces Ese tipo de cosas Y respecto De la militancia Doméstica Esta militancia De cocina Hablábamos En la redacción Del diario AR Con compañeras Que son Madres De adolescentes Ellas Se definen Dentro De las ideas Progresistas Y un poco Hacían el chiste Que a mí me parece Que tiene una cuota De realidad enorme Que es Bueno Si nuestros hijos Votan A Javier Milei Es porque Un poco Se están Revelando Contra nosotros Porque ¿Contra qué Se revelan Hoy Los adolescentes Los jóvenes? Y hay También Hay una explicación De por qué Los pibes De 18 20 22 años Eligen Esta opción De gobierno Que quizás Para nosotros Que andamos Por los 40 Es un poco Antipática Me interesó Un montón Lo que acabas De decir De Instagram Sí Profundizar En concreto Instagram La verdad Que yo De TikTok No sé No entiendo Nunca estuve Pero Instagram A mí me quema La cabeza Hace un tiempo En el sentido En el que Creo que También uno Construye La persona Que uno quisiera Ser Sí Empezando por Herramientas Tan truchas Como un filtro Y vos Hace un rato Hablabas ¿No? También De eso Que también Tiene que ver Con el cosplay Con el disfraz Como un falso Yo Que es lo que Yo quisiera Ser Y andás A ver Si eso También Nos terminó Por quemar La cabeza Pensando que De repente Emile era un filtro De Instagram ¿No? Sí El meme Mismo Le digo yo Sí O con un botón Vamos a hacer Sí En un momento Miami O no sé Qué cosa Mira Yo creo que Las redes sociales Instagram En particular TikTok Con su velocidad Y con su Practicidad ¿No? ¿Vos tenés TikTok? No No tengo Pero porque Yo no puedo Todo No, no Pero por ahí En tu Investigación antropológica Ah, en el usuario libertario Claro que tenía Eso es lo que más me costó Pero me costó entender El funcionamiento Sí Y entendés Bueno, para Hablamos de Instagram Me voy a minimizar La ventana de TikTok Bueno Ok Porque nos estamos Enredando Muchos temas Ok No, yo tenía Mi usuario libertario Tenía Facebook Tenía TikTok Tenía Twitter Y tenía Instagram Sí Anduvo por todos Esos lados ¿No es cierto? Sí, obvio Con distintas fotos Porque no es lo mismo Que lo que vos Pongas Como fotito En Instagram Que en TikTok Es un lenguaje diferente No me pidas un análisis Semiológico de esto Porque no te lo posees Meramente intuitivo Ya sabes mucho más Que nosotros Sí Así que tu intuición Va a ser un montón Este No, me parece que Digamos Instagram Ese recorte Esa autoedición No hace falta tener Un usuario libertario Promedio Como el mío Digo A mí me pasa En mis redes sociales A mí me cuesta mucho Comunicar por ejemplo Mi vida privada No es algo que haya visto En los votantes Incluso los famosos O referentes Del espacio libertario Que no tienen Ningún problema Con mostrar O contar Su intimidad Pero como que Igual que los famosos Y por ejemplo Veía muchos Ahí dice cada cosa Veía muchos Vivos Entre Conversatorios Sí Vivos en Instagram De referentes libertarios Me acuerdo de haber visto Uno Entre Ramiro Marra Y Marcela Pagano Marcela Yo la conozco Fue mi compañera En Clarín Claro Y Ramiro Marra Yo sé Esta cercanía Que te hacen Las coberturas Pero Ramiro Marra Es el único De La Libertad Avanza Que no le tiene miedo A la gente Que lo vota O sea Es un tipo Que le encanta El contacto Piel con piel Hay un político Hay un político ahí Y es un gran armador De La Libertad Avanza También El nombre El nombre es de Karina Pero la gente Ese primer riñón Ese nudo Es de Ramiro Marra Bueno Entonces estaba viendo Un Vivo Y en un momento Hablan de Qué pasaba Con ser libertario Y la monogamia Interesantísimo Interesantísimo No, no sabés El sillón Yo lo arruiné No podía parar Y estaba buena La conversación En términos A ver En el contexto De una cobertura Medio underground Que me mandé Con el diario AR Para seguir A La Libertad Avanza Si no Me parece que De todos los temas Por ahí Es de los que Posiblemente Con los que más Yo pueda tener Algún punto de conexión Mucho más que con La dolarización Digo Es que vos sabés Que ahí Que justamente Es un tema vincular Ellos no podían Tomar posición Tenían muchísimas dudas Lo que pasa Es que para mí Hay algo muy contradictorio Entre lo liberal Que ellos intentan Encarnar Y lo conservador Que es lo que al final Los termina por tomar Digo Porque lo agarrás a Berti Y Berti es alto facho ¿Entendés? Sí Y lo mismo Villarroel Y lo mismo Son muy fachos Tienen poco de liberal Creo que hay otra Generación Y eso tiene más que ver Con la historia De nuestro país también Me parece Bueno Y hay otra generación Que por ahí Trata de ser más liberal Y después termina más cooptada Por ideas que son más tradicionales Sí De una derecha más tradicional En la que terminan ingresando Sí Yo a veces Lo que pasa Va a sonar horrible Lo que voy a decir Pero lo voy a decir Porque por ejemplo Berti Venegas Lynch No tiene biografía política Digamos Él Trabajó muchos años En el sector privado Es bancario Y ha hecho declaraciones En un punto graciosas Otras muy antipáticas Como por ejemplo Alguien que no tiene útero Ni capacidad de reproducir Expresándose en contra del aborto Que es una discusión Saldadísima Y ahí no hay Y si fueran liberales de verdad Los liberales no Se meten con las decisiones Y los cuerpos de otras personas Por eso Si fueran liberales de verdad Pero son fachos Bueno Entre otras cosas A las que me obligó La cobertura Es ir a estudiar Los textos Liberal libertarios Bueno Además de leer el último libro De Millet Que se llama El fin de la inflación Que tiene Él está en la tapa Así medio como un mago Que no entendí nada Pero tuve que leer igual Y con los textos De los libertarios Encontré textos hermosos ¿Rodbard y esos? ¿Cómo se llama uno? Sí Rodbard Rodbard Friedman Milton Friedman Por ejemplo Berti Cuando habló De la privatización Del mar Y de Bueno Que las ballenas Bien mejor Coló ahí Como diciendo Yo esto lo leí en algún lado Que existe bibliografía Sobre el tema Es cierto Esa bibliografía Existe El texto de Friedman Que es Los Venegas Lynch Vendrían a ser como los Friedman Son como tres generaciones De gente Papá, abuelo, hijo Papá, abuelo, hijo El texto es hermoso Lo escribió el nieto De Milton Friedman Uno de los perritos De Millet Se llama Como Como este economista Y se llama La colonización del mar El texto es bellísimo Es bellísimo Es bellísimo ¿En qué sentido? Mirá Arranca diciendo Que Qué bueno sería Que las personas Se sienten A observar El mar En un acto De contemplación Total Y conectan Su respiración Con el movimiento De las olas Hasta ahí Avatar Sí O Como llamaba Waterworld Sí Bueno Inmediatamente después Se abre un mundo De ciencia ficción Surrealista Impracticable En la vida real Lo que propone En el texto La colonización del mar No tiene nada que ver Con las ballenas Lo que Lo que plantea es Que para el año 2050 Fecha que el mismo texto Desmiente Pues Vamos a flotar Porque el mar Va a avanzar Se va a comer la costa Las personas que Waterworld Waterworld Ok Bueno ¿Te acuerdas de Waterworld? ¿La viste? No Es una cosa que hay con el que se derriten los polos Se derriten los polos Se inunda todo Y quedan algunos supervivientes En islotes Bueno Es Waterworld Ok Si cuando yo leí tu nota Pensé en Waterworld Ahí va Bueno Es eso Entonces Es como Mad Max Pero en el mar Empezamos a ser Ciudadanos Individuos de vuelta Atomizados Que construimos Casas modulares Con las que flotamos Y que ya no No estamos contenidos Por el continente Sino que podemos hacer País Podemos hacer nación Con otros que vivan En unidades flotantes Con los que Tengamos afinidad De pensamiento Y una vez que Dejate pensar igual Arrancas el motor Y te vas a buscar Otra unidad flotante Y yo lo leía Y decía Pero Berti Habrá querido decir esto Esto es una gran metáfora No, Berti Berti que es un banquero Agarró lo que le convenía Para Sí, como que Viste, como que Falta ahí profundizar Por ahí un poquito más En estos Porque se la pasan Nombrando autores Lo que a nosotros Los periodistas Nos obliga a trabajar A ir a buscar la cita Claro, porque tenés Los sillazos Y los bombazos Y además tenés Toda esta cantidad De literatura Hay un libro muy bueno Digo, para el que quiera Que esté interesado Lo compiló Luis Diego Fernández Y lo editó Adriana Hidalgo Que se llama Utopía y Mercado Que reúne textos De liberales Y libertarios Algunos Son de muy difícil acceso Digamos, necesitás Un apoyo Para entenderlos Pero hay otros Que están buenísimos Por ejemplo El feminismo liberal Cómo se construye Cómo se construye Cómo es Qué piensan De la pornografía Qué piensan Del trabajo sexual A mí se me abrió Un mundo Digo, más allá De lo que yo piense En mi vida personal En los asados con amigos Se me abrió Y ir a buscar Y ir a buscar un libro De Friedman Hay una distancia Bueno, algo de autocrítica También Que lo puse En un texto Del diario AR Es que yo entiendo Perfectamente Que la gente Digamos Prefiera informarse En TikTok Que no tenga tiempo Para leer Los 10.000 12.000 Caracteres De las notas Del diario AR Justamente porque Hoy el tiempo Es un lujo Hoy tener tiempo Es tener un montón O sea Poder elegir Definir Tu uso del tiempo Porque todo este sistema Digo, no es algo Que traiga la libertad Avanza Es algo que Es de la cultura De los últimos 20 años Y un poco más Es capturar tu tiempo Viste Que estés Olaborando Generando Esta idea De que todo el tiempo Tenés que ser productivo Y si no sos productivo Tenés que estar Revisándote A ver qué trauma Tuviste Para salir a flote Que tu vida cambie Hay un correlato O sea Lo que más Me resulta interesante Que digo No es que Estas personas Cayeron Las tiraron Acá Y de repente Son gobierno No, hay Hubo un montón De indicadores Muy sutiles Algunos Que hoy Se resignifican Y nos ayudan A entender Por qué ganan Milley Villarruel Y el resto ¿No? De los candidatos Habíamos minimizado La pestaña de TikTok Y yo sé que no sos experta Pero ¿Pudiste entender algo De cómo funciona Ese algoritmo? Sí, quemarte la cabeza Quemarte Quemarte la cabeza Porque no es No es como Instagram Que hay como comunidades Afinidades Vos más o menos Ves lo que Sí Hashtags Que agrupan Temas Sí, totalmente ¿Acá qué es? No, y bueno TikTok es Como meter la cabeza Dentro del lavarropas Cuando estás centrifugando Sí Sí Es fuerte Yo creo que no tomamos dimensión Y yo no me quiero poner pacata A mí me encanta mirar redes El tiempo Mato el tiempo así También como todo Pero empezar a pensar en eso No está Y no es ser parado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Porque primero Te roba cabeza Te roba energía Una palabra que se usa mucho En Instagram Es te drena ¿Viste? Como que te saca todo Bueno, TikTok lo que hace es Pasarte de un usuario a otro Con propuestas Superposición de imágenes Cosas absurdas O sea, pasas como Por ejemplo A mi usuario libertario Que andaba en zonas libertarias Pasaba de videos absurdos A verticales Super, hiper, editados Rápidos Una imagen atrás de otra Con ese subtitulado Una música que no tiene nada que ver De repente ladraba un perro De repente aparecía un león El león que se come Lenguaje violentísimo Pero siempre interferido Como por lo gracioso Lo cómico Como el humor O sea, como que Le buscaban como una vuelta Para tener en algún segundo Microsegundo Cierto alivio cómico Que te sacara Que te sustrayera De lo que estás leyendo Que es paliza Domado Negro de mierda Puta de mierda Todo eso lo vi pasar Bueno, en TikTok Que aparte pasa así Entonces Es como algo que te está Te pega en la frente Todo el tiempo ¿Viste? No, está bueno eso Lo del alivio cómico Yo pensando en términos de cine La idea de De cuánto podés sostener La tensión Sin que haya un alivio Y la idea de que Las personas están Horas ahí Entonces si no hay alivio Es imposible De sostener Pero Es como que Manejas una tensión Bajas un poquito Tensión Y al final Por ahí estás Nada Horas Con mensajes De mucha violencia Y en medio Toda esta cosa Como más Amable o graciosa Que te ayuda A sostener esa violencia Durante horas Claro Bueno, sí Es parte de la estrategia De capturar tu atención No, y hay algo también Respecto de De que Es muy imposible Desarrollar algún tipo De narración ahí Hay algo donde es todo Entonces Invitar a la reflexión Acá lo hablábamos con Fede También respecto De la historia De hacer historia De pensar en términos De procesos Hay algo ahí Que parece que se termina Que es todo de la hora ¿Viste en la escuela Cuando nos enseñaban Me acuerdo en tercer Cuarto grado Que era Principio, nudo Y desenlace Que son como Las tres partes De un cuento La estructura aristotélica Exactamente Bueno, acá no hay Acá no hay Acá empezás por el medio O arrancaste en el final O del principio al final Los remates Son terribles Yo tenía Me había propuesto Momentos de chequeo De mi usuario libertario Que era Mañana, tarde y noche Para no estar siempre Claro, porque aparte Yo lo tenía activado En mi casa Con el wifi No lo movía el teléfono O sea, yo estaba Lo chequeaba a la mañana Ahí, ¿no? Porque, te digo Te lleva mucho tiempo Y aparte Yo tenía que laburar O sea, en algún momento Tenía que dejar Claro, no es tipo Esas películas yankees Donde hay un equipo De periodistas Destinados a una sola cosa No Durante cinco años Y No, no, no Spotlight Claro, claro Estaba pensando en el podcast Por ejemplo Sin mencionarla No, incluso Se usaba en algún momento En las redacciones Redacciones que yo ya no conocí Que era Por lo menos Dos periodistas Por partido político Que uno era el policía bueno Y el otro era el policía bueno Acá estaba yo Chequeando el usuario libertario Siendo el policía bueno O sea Digamos La precarización Es para Bueno Es algo que seguramente Ustedes saben Bueno Entonces En un momento Dije Che No puedo hacer Los tres chequeos diarios Porque me voy a morir Entonces dije Bueno Saco el de la noche Porque aparte Me iba a dormir con Con la Sí Claro Pero ahí tuvo un problema Porque es en el momento De la noche Cuando todo el día baja Que se empieza a producir Más contenido ¿Viste? Entonces En un momento Me di cuenta Que me estaba perdiendo Un montón de cosas Y ahí tuve que decidir Digo bueno ¿Qué hago? No Bueno Bueno Saco el de la tarde Entonces me quedé Mañana y la noche Entonces arrancaba el día Con Con la cabeza quemada Al mismo tiempo Es difícil De nuevo Tratar de pensar En los efectos De irte a dormir Con esa catarata De información En la cabeza Todas las noches Que es el momento Donde uno está Como No sé La tensión más baja Pero también Como más vulnerable A todo lo que Sí Más allá de TikTok Hay algo del odio También Que genera una especie De adicción ¿No? Sí El otro día Me subí al bondi Me senté Al lado de una señora Que estaba mirando Su teléfono Estaba mirando La Nación Más Yo decía Esta señora Que está en el bondi Con bolsas Está usando sus datos Para mirar La Nación Más Y no podía parar De mirar La Nación Más Y yo tenía miedo Porque en cualquier momento Yo podía aparecer En un estado Y yo estaba al lado De la señora ¿Entendés? Y la señora Me iba a putear Y yo iba a decir Pero señora Yo estoy al lado De usted en el bondi Bueno Ya tenía Acá el que no viaja En bondi Es Johnny Viale Claro El que no te vas a encontrar En el 15 Es Johnny Viale Berti tampoco Y a Berti tampoco Me propuso colectivos Con amenity Ahí la pregunta Es Berti ¿Cuándo fue la ucha? Yo me vine en 124 Que tenía un aire acondicionado Espectacular Le iba a mandar un whatsapp Le iba a mandar un whatsapp Diciendo a Berti ¿Qué amenitys? ¿Una pileta? Dijo commodities No, habló de Comodities Habló de la privatización Del sistema de transporte Y que los colectivos Compitan Iban a competir En todo esto Iban a proveer mejoras Y habló de commodities Lo que querés Es que venga rápido Y que te lleve A donde vos vas Aparte no existe Y que no haga calor ¿Cómo compiten los colectivos? ¿Cómo es la competencia? Cada uno tiene una línea distinta Esta idea de que hay una solución económica Para cosas Digamos, como llegar a Ni siquiera económica Es de mercado, creo Soluciones de mercado para todo Es el principal precepto, ¿no? Quería ir a eso Toda esta gente Todos estos votantes Militantes Bueno, hay distintos niveles de compromiso ¿No? Que vos seguramente fuiste advirtiendo Y esto pensando para adelante ¿Cómo pensás que están viendo? Obviamente vimos recién una semana y tres días Pero ya parece un mes, chicos Sí, estamos cansados Que haya entrado Ocampo El lugar que ellos van a ocupar en todo esto Digo Ocampo solamente como un ejemplo de la casta pura, ¿no? Porque el gabinete se fue conformando por gente juntos por el cambio Más allá de los acuerdos superestructurales Si los hay, no los hay La verdad es que no están teniendo Creo el protagonismo que pensaban que ellos mismos iban a tener Sí, yo si fuese votante de la Libertad Avanza Me sentiría estafada, ¿no? En este momento ¿O te parece que hay igual? No Bueno, no voy a hablar por mí Porque yo no voté a ese partido político No, pero tenés tu perfil libertario y confío en él Sí, no, sí Pero además hablé, digo Porque periodismo también es hacer guardia Tomar cafés y hablar con gente Con la que vos no te tomarías nunca un vaso de agua, ¿no? Eso lo quiero aclarar Entonces hablé con muchísimos votantes libertarios Algunos que son como fuentes frecuentes, ¿no? Que me interesa como tenerlos ahí a tiro Son generosísimos Son súper macanudos Y cuando Juntos por el Cambio les da su apoyo público Dije, ¿qué piensan mis votantes libertarios? Entonces en el Diario Bar decidimos Antes de ganar, decís vos Antes de ganar, claro Decidimos volver al borde Es decir, che, olvidémonos un ratito de la rosca Que hay que contarlo igual Pero vayamos a ver qué piensan los votantes de mi ley Sobre esto que está pasando Y era interesantísimo porque muchos me decían Casta es los que no están con nosotros Tipo, la casta es el otro La casta es el otro Y ahí es cuando se apaga un poquito Una vez que pasaron acá dejaron de ser casta Claro O sea, si estás de ese lado de la cancha Sí, sí, pero Bullrich pasó para acá y dejó de ser casta Es bastante conveniente Sí, ahora hay como mucho silencio en la libertad de avanza Porque se están moviendo como muchos casilleros Yo creo que nadie quiere quedarse afuera Yo vi mucha improvisación en la campaña Pero vi un nivel de convicción envidiable Claro, claro Compensado, digo, todo el amateurismo Estaba compensado por una fe ciega en su proyecto político Entonces puedo entender que muchos referentes de la libertad de avanza O candidatos que resultaron electos Hoy estén peleando cuerpo a cuerpo esos lugares Sí No los quieren largar así nomás No, pero están perdiendo No sé si advertirán que están perdiendo No solamente en cuanto a los cargos que hay para ocupar Sino también en eso que vos decías El proyecto político con el que ellos se comprometieron Porque dolarización ya no habrá El Banco Central Por lo pronto no parece que vaya a ser dinamitado La inflación no se termina La inflación no se va a terminar Va a haber, de hecho, hoy la anunciaron Y otra pregunta clave es Ya pensando no tanto en los militantes Sino en la masa de votantes Porque imagino que vos empezaste A mirar en marzo A una masa de gente Y de repente terminaste mirando A una masa de gente mucho mayor Que tiene que ver con el crecimiento De la libertad de avanza ¿Cuándo va a ir entrando la decepción? Porque vos hablabas de este Ejemplo del chico que decía Bueno, vamos a sufrir La idea de que se profundice el trauma Y sé que vamos a sufrir meses Si está dispuesto a sufrir meses Por eso que va a llegar Pero bueno, hay que ver El resto de los votantes Los que fueron y pusieron un voto Pero sin toda esta convicción Igual no es muy diferente Al segundo semestre de Macri Que nos fue llevando los cuatro años Uno siente que Hubo mayor esperanza En términos de la masa votante Cuando ganó Macri en 2015 Que ahora Pero al mismo tiempo No sé cuál es El límite eso Es el límite Y cómo lo vamos a ir viendo ¿Vos qué sentís de eso? Vuelvo Intentaré responder Con algo que tiene que ver Con el consumo de redes sociales Yo no creo que Los votantes fieles De La Libertad Avanza Tengan paciencia O sea, tienen el tiempo De una historia de Instagram O sea, si llegaron así No se van a poner Budas ahora Esa es la definición Yo veía Uno de los últimos spots De Unión por la Patria Que era Que a mí me conmovía muchísimo Y al mismo tiempo Me generaba el efecto contrario Que es Eran personas mirando Por ejemplo Un avión Ahí viene Ahí viene Ahí viene Otro día Rompemos el Banco Central ¿No? Inflación No existe más Y yo creo que hay mucha gente Que de buena fe Votó eso Que ellos creen Que el cambio Tiene que ser drástico Tiene que ser de una Que tiene que ser Creo que lo dijo En una entrevista Con Diego Jakeman Como tiene que estallar todo Sí Lo dijo en una entrevista Con Diego Jakeman Bueno No, esto tiene que estallar Y a mí nunca me gustó Eso como de interferir En un momento No podés convencer a nadie Entonces yo le decía Pero vos ¿Vos esperarías 18, 24 meses Un plan a 30? Yo lo quiero ahora ¿Lo decías? Entonces digo Bueno Es cierto que hay cosas Que en teoría Funcionan muy bien En la práctica no Pero ¿Cuál es el tiempo Que le van a dar Los votantes De la libertad avanza A la libertad avanza? O sea Che, yo te voté Para que esto me lo resuelvas En 6 meses O en 2 meses O en un año Hace un ratito Te dije Ocampo Y me refería a Caputo Siempre Son como anagramas ¿Viste? Que tienen como las mismas palabras Me refería a Caputo Sí Me lo acaban de corregir Pero Y vuelvo al tema Porque No solamente Que no parece Que se vaya A definir Un plan económico Que es el que se prometió Ni Ni que vayas A gastar los resultados Pronto a la vista Que es Que baje la inflación O que se resuelvan Las cuestiones económicas Sino que además Los personajitos Y las figuritas Tampoco son ellos mismos Sino que son los otros Ahí a mí me da mucha pena Por Por Lilia Me pongo Me pongo maternal No, pero Yo pienso como Por tus amigos Claro, sí Personas que después Vos vas construyendo Un vínculo Siempre es profesional Pero digo Había muchos Digo Primeras líneas No, pero Segundas líneas De la libertad avanza Que desconocían Que Antes de las pasos Estaban Habiendo reuniones Para que Caputo Formal Digo No está bueno Que vos te enteres Con el resultado Puesto Y a 10 días De una ceremonia De toma de mando Que el ministro De economía No va a ser De tu espacio Que la gente Que estuvo Trabajando En el equipo técnico Del área de economía No está quedando Ninguno Nosotros en el diario Dimos una nota Sobre Dromi Que es el padre De las privatizaciones Trabajó en el gobierno De Menem Un tipo que obviamente Tenía consenso Menem tenía consenso Para privatizar Y la nota la hicimos Con Emilia Delfino Y lo que nos contaban Desde el entorno De Dromi Es que en la libertad De avanza Respecto de la estrategia De privatización No había un plan Había discurso Es decir No había una estrategia Diseñada Para llevar a cabo Una de sus principales Propuestas de gobierno Que es achicar el estado Ahí hubo gente Poniendo cuerpo Tiempo Energía Expertise Lo que sea Que de repente Se va Silbando bajito Y nadie los va a buscar A decirles Che buen pará Hablemos Fijémonos Donde te ubico Yo creo que Sobre ese tema No hablé con Mi grupo De votantes Pero bueno Igual hay tantos lugares Para ocupar Cuando uno se hace cargo Del estado Por ahí que no vas a ser ministro Porque aparte Yo Claro que sería lo peor Te dejo una amiguita A vos Te doy un carguito Porque al final es eso Te quedas contento Pero los que toman Las decisiones Son los de la casta De siempre Pero cargos Me imagino que hay Para muchos Porque de nuevo Segunda Tercera línea Y si Bueno Ya veremos entonces Como viene la cosa Vicky nos encantó Que estuvieras acá Bueno gracias Vos habías tirado Un cuarto punto Ríamos No Ríamos No No sé Hoy me levanté Bueno Memes va a ver Si No Todo eso está asegurado Es una cosa Es espectacular Cubrir la libertad Avanza Porque cuando vos Lográs abstraerte Un poco Pasan cosas Que son muy graciosas No Y manejan Un nivel de excentricidad Yo por ejemplo Me reí mucho Cuando Marra dijo Yo soy español El 12 de octubre Uy si Dios Me reí muchísimo Hubo una semana de Marra Que fue espectacular Y espectacularmente Sintetizada En uno de los jingles De Marquito Saramburu Que contó Todo 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 Pero si Son graciosos Si Tienen algo De desparpajo Que es muy lindo De ver Y después vienen Con unas cosas Que si no No me puedo reír De esto Lo que no va a ser gracioso Es la entanflación No No Digamos No a mi Obviamente Sin trabajo Yo también Yo quiero que les vaya bien Porque quiero que a todos Nos vaya bien Igual que no sé Que es lo que les vaya bien A ellos Yo tampoco Pero necesito que nos vaya bien A todos No, eso sí Eso es lo que Me gustaría que sucediera ¿No? Seguro que sí Le aplaudimos a Victoria De Masi Gran pereza Escuchame Ahora que te retiraste De la libertad avanza Del minuto a minuto El día a día Hoy te vas a tomar vacaciones Yo estoy de vacaciones Bueno, gracias por haber venido Especialmente No, por favor Un placer Gracias a ustedes por invitarme Esto ha sido Filmado y será subido a YouTube Dentro de un ratito Seguramente Así que después Vamos a seguir compartiendo Esta nota Que fue súper Súper interesante Con Victoria Y vas a seguir escribiendo Las cosas que siempre Te gustó escribir Sí No, pero sobre todo Me interesa contar Como, bueno Este es un país nuevo Yo quiero estar ahí Para contarlo Y después Bueno, a mí me gustan Como, digamos Los temas grandes Como más densos Y me gustan mucho Hacer las entrevistas No sé A mí también Me abre como un panorama nuevo Y voy a ver Dónde me ubico Para laburar Pero siempre escribiendo Siempre escribiendo Sí Bueno, lo sé muy bien Gracias Muchas gracias Vamos a escuchar un poco ¡Gracias! ¡Gracias!